la posición de una servidora y de quienes integran el cabine respecto al exdelegado de la zona de la reserva. Uno, es de conocimiento público que toda autoridad máxima de los tres órdenes de gobierno tenemos el derecho legítimo de nombrar a cada uno de los integrantes del gabinete, ya sea federal, estatal o municipal. En el caso de San Andrés Cholula, es una decisión exclusiva de la presidenta municipal seleccionar y nombrar a cada secretario y secretaria municipal. Dos, de la misma forma es una decisión legítima de la presidenta municipal exigir la renuncia a sus funcionarios por el motivo de pérdida de confianza sin mediar exclusiva alguna. Tres, en este contexto, con base a las facultades legales y el derecho legítimo que se le otorga como presidenta municipal de San Andrés Cholula, he decidido no incorporar al señor Edgar Hernández como funcionario público a este ayuntamiento. Cuatro, el señor Edgar Hernández no es una persona confiable para ser parte de este gobierno. Cinco, por lo tanto, no cederé por parte del señor Edgar Hernández ante cualquier presión, chantaje, manifestación o alteración del orden para que sea incorporado al gobierno municipal que encabeza una servidora. Seis, el señor Edgar Hernández no... No, perdón, el señor Edgar Hernández ha amenazado con alterar el orden de la inauguración del quinto foro internacional Ser Mujer. Y es importante que ustedes tengan la información oportuna. Les agradezco nuevamente su compañía y los invito a que me acompañen a la inauguración de este quinto foro internacional Ser Mujer. Gracias.